Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet Make my cypher complete Uh-huh Cause I'm nice like that Baby I'm cool like that Dicen mi coca es rico Que como yo no hay na Ya estamos a 30